¡Hola! Bienvenidos a su canal, dibújame un... En este video les voy a mostrar cómo se realiza este dibujo de Bill Sama. Y si pensabas que era el chupacabras, no, es una especie de gato chihuahua con orejas de murciélago. El sentido es que es el dios de la destrucción y simplemente quería destruir la tierra y obligó a Goku a transformarse en un dios. Y comenzamos, y lo primero que vamos a dibujar es la silueta de nuestro personaje. Y como puedes ver, lo primero que estoy dibujando es esa parte de su vestimenta o traje que le cubre los hombros y la mayor parte del pecho. Posteriormente dibujo la cabeza que nos sirviera para ubicar las orejas. Si no queda perfectamente o como debería quedar, no pasa nada, únicamente es la silueta. Posteriormente pasaremos a detallar. En esta etapa del dibujo ya solo nos falta dibujar los brazos y parte del abdomen. Recuerda, Bill Sama en la serie Dragon Ball Super es de los personajes más delgados. Así que hay que tratar de plasmar eso en el dibujo. No tendrá músculos muy marcados y tampoco será muy voluminosos. Para lograr ese aire delgaducho que representa a Bill Sama, vamos a dibujar sus extremidades más largas de lo normal. Una vez terminados los brazos y parte del torso, pasaremos a dibujar de la cintura para abajo. En la cintura, Bill Sama lleva la clásica cinta de Dragon Ball como la que lleva a Goku. Aquí en adelante todo es fácil ya que los pantalones de Bill Sama son un poco más bombachos de los normales. Ya con los pantalones terminados dibujaremos esta parte de su vestimenta que cuelga de su cinturón o cinta y que le cubre la parte importante. Por último la cola que es muy parecida a la de Freezer. Ya terminada la silueta y la mayoría del cuerpo podemos pasar a dar detalles a nuestro personaje. Pasamos a las orejas de Bill Sama y recuerda que están sobre la cabeza y no detrás. Así que las líneas de la base deben extenderse hasta el frente de ella. Ahora para el rostro de Bill Sama voy a dibujar estos segmentos o líneas que me ayudarán a ubicar cada sección de la cara. Dividimos por la mitad y comienzo a detallar los pómulos de Bill Sama. La cara de Bill Sama es de las más intrincadas dentro de los personajes de Dragon Ball. Así que si no te sale a la primera no te preocupes sigue intentando. No puedes olvidar la parte interior de las orejas. Estas son largas y hundidas como las de un conejito. Dibujamos una línea negra alrededor de los ojos de Bill Sama y listo. Puedes intentar achatar la nariz aún más si sientes que parece un chihuahua. No puedes olvidar la joyería que lleva a Bill Sama como la pulsera en el brazo y el arete que le dan su personalidad. Nuestro dibujo está casi listo. Solo finalizamos dibujando los prismas que lleva en esta parte de su vestimenta y hemos acabado. Rápidamente le pasamos un rotulador, marcador, estilógrafo o lo que tengas a la mano. Borramos los trazos a lápiz y estamos listos para comenzar a iluminar. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a iluminar toda la piel de Bill Sama. Primero pasaremos un marcador de alcohol o aceite. Y posteriormente pasaré un marcador a base de agua. El primero es lila y el segundo es morado. Ahora repetiremos este proceso en toda la piel. Como verás, primero estoy iluminando las zonas más oscuras para que se sequen primero y poder pasar después el marcador de agua. Pintaré los ojos de Bill Sama con un amarillo mostaza. Y mientras espero a que se seque el rostro, iluminaré las partes de joyería de este. Para ello utilizaré cuatro marcadores amarillo canario, amarillo mostaza, durazno y café claro. Ya seco el rostro, podemos continuar iluminando con el marcador a base de agua. Ahora pasamos a la vestimenta de Bill Sama y en la zona del cuello vamos a usar un marcador negro en las zonas más oscuras y posteriormente un marcador gris. Para las zonas azules estoy utilizando un marcador azul en las zonas más oscuras y en las zonas más claras un azul celeste. Para la cinta en la zona más oscura estoy utilizando un marcador azul marino y en las zonas más claras un azul y azul celeste. Ahora en esta parte que cuelga de su cinta estoy utilizando un marcador negro, posteriormente utilizaré un marcador gris oscuro y gris claro. Ahora los bordes los estoy pintando con un amarillo mostaza. Obscureceré la zona más cercana a la cinta con un café claro. Ahora para iluminar todo el pantalón de Bill Sama estoy utilizando un marcador azul como hice anteriormente y para las zonas más claras o iluminadas usaré un marcador azul celeste. Y le daré mayor profundidad en ciertas zonas muy pequeñas con un azul marino. Ya casi terminamos y para el ki o energía de Bill Sama estoy utilizando un color de madera morado y en ciertas zonas reforzaré con un color mora. Para terminar nunca olvides ponerle tu marca personal. Y así es como queda el trabajo final. Si el video te gustó suscríbete y regálame un like o siéntete libre de pedirme a tu personaje favorito para el próximo. Antes de irme te recomiendo que pases por mis anteriores videos. Yo soy Miquel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.